Maestros, ¡viva la justa lucha de los trabajadores estatales! Iniciamos la marcha, iniciamos la marcha. ¡Lleguemos adelante! ¡Lleguemos adelante! ¡Aquí está todo el pueblo de Colombia siguiendo al gobierno nacional! ¡Financiación, financiación, financiación! Aquí van marchando los maestros del Atlántico. Queremos solución al pliego. Queremos recursos para la educación pública colombiana. Aquí está el magisterio, una marcha pacífica. Pero aquí no están los medios. La dignidad de los trabajadores, la dignidad de los maestros, la dignidad de los estudiantes, la dignidad del pueblo colombiano, no es negociable. Basta ya de estos gobiernos neoliberales corruptos. Basta ya de estos gobiernos neoliberales apatrias. ¡Viva el magisterio del soledad atlántico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el magisterio del distrito de Marraquilla! ¡Viva, viva, viva! El ECN y Caracol, tape y tape, la realidad de la nación. Abajo, esta oligarquía criolla que por más de 50 años han venido saqueando al país. Han venido alejando al pueblo sumido en la miseria. Más que dignidad exigimos esos derechos fundamentales. Ese derecho como es la educación que es pilar fundamental para que cualquier sociedad se desarrolle y crezca. ¡Dure lo que dure! ¡Dure fuerte lo que cueste! ¡Si luchamos como hermanos, el desfago lo ganamos! Estos momentos de efervescencia, estos momentos de calor, para decirle a esta oligarquía corrupta, apatria y traidora, a esta oligarquía asesina, ¡basta ya! ¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de entrega del país a las multinacionales y dejando poblaciones enteras sumidas en la miseria! ¡Sumidas en el hambre como el caso de la guajira! ¡Basta ya de esos sofismas de distracción mostrándonos situaciones creadas por esta oligarquía de lo que pasa en Venezuela, que no es más que un golpe de Estado contra un gobierno legítimo!